Eres trans, entonces estamos preocupados por lo que pasa aquí en Veracruz, pero también sobre las legislaciones que lamentablemente pues no tenemos ni siquiera el cambio de identidad, que es el reconocimiento jurídico legal de las personas trans y por consecuencia el reconocimiento de un transfeminicidio y de las violencias estructurales que enfrentamos el día a día a las personas trans. ¿Túclas porque haya más legislación en materia? Totalmente y vamos a seguir impulsando y vamos a seguir trabajando en conjunto con todos los colectivos para poder impulsar leyes que vayan con beneficio a la comunidad. Aquí en el conversatorio que vas a tener en MAED al rato, ¿qué vas a platicar? Pues vamos a hablar sobre los derechos humanos, el trabajo que se hace desde Casa de las Muñecas, pero también vamos a hablar sobre las problemáticas que sí tenemos que trabajar y abordar aquí en el Estado de Veracruz. En cuestión del trabajo de Casa de las Muñecas, ¿qué han logrado? Pues bastante, la verdad es que todo México ha incursionado en la revolución de los derechos humanos gracias a la organización que ha demostrado y que también ha garantizado una forma y estrategias distintas de las que acostumbradas para poder defender las cosas. ¿Cuántos cuerpos se ha recuperado de trans? 60 mujeres en 7 años. ¿En qué estado es más crítico? Ciudad de México siempre va a ser como la jungla, pero de ahí se desvota a Estado de México y después Veracruz. Ok, muchas gracias.